Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el canal de Guanacos G. Señoras y señores, activos dinámicos con la familia Peluche. Toda la tropa, señores, nos hemos venido este día a andar en ciertas laderas. Venimos por primera vez a un turist centro. Se llama turist centro Las Américas. Las Américas, aquí en... ¿cómo se llama este? La Bermuda. En La Bermuda, señores. Así que venimos ahora este día, por lo menos un ratito, señores, a pasear, a ver cómo está el rollo y cómo es el turist centro, pues obviamente. Y que los niños disfruten un rato. Ahí viene Brandon, ahí viene Elisa, Leonardo, Cristian, la Patti, la Rebe. Gran tropa, señores. ¿Saben cuál fue el motivo de venir? Porque como no tenemos agua allá en la casa, para que se vengan a bañar aquí. Así es, señores. Como no hay agua todavía, esperamos ya que llueva pronto también, señores, para aprovechar, pues obviamente. No se nos vaya a pasar aquí. Así que vamos a darle la toma para que vean la calle cómo está. Nice, original la callecita. Aquí empieza la calle mala, señores. Aquí empieza la callecita mala. Eso no nos dijeron de que estaba así la calle, y tampoco preguntamos para cómo está la calle. Sí, la verdad que... pero nosotros hay que hacer todo terreno musical. Así que miren alrededor, Podromonte, señores. Seco. Estamos perdidos, perdidos. Tenía años de no venir aquí a La Bermuda. Miraba, aquí este parece mi cantonbo. Sí, verdad. No, ve, está mejor esta calle, no molesté. No, está mejor aquella, la amo, mamá. Sí. Está mejor aquella, acá está. Aquella toda empedrada, no molesté. Está mejor. Todo se mira lleno de polvo porque hay un montón de polvo. Sí, ya pronto también le toca la limpieza al carro. Está bien caballos. Mirá, cancha. ¿La cancha qué? Las Américas. Sí. Sí, metro. Por sí. Pero es para la cancha. Ajá. ¿Y si vamos a ir con otro? Papi, te miraba el carro que viene atrás, bien chido. Ajá. Viene tanto el muro. El amarillito, el no, el otro. No, el otro. Es el mismo. No. Es el mismo. Huele, Lule, mira qué túmulo vos. Huele, Lule. Cruzátelo. Este es bordo de los que hay allá en tu canton, Rebe. Cruzátelo. Cuídate. A esta carita no pasa, aquí no pasa. No pasa, muy bajito. Lo mismo que hacerlo. ¿Cómo ves la calle? O sea, está más o menos. Sí, pues sí, a comparación de otra. Ajá. ¿Otro túmulo? Sí, está muy. Aquí sí hay túmulo. Mira, una escuela, ve. Sí. Una escuela. ¿Complejo educativo? El caserío. El caserío, mía. Y allá en Santa Ana hay uno que se llama cantón, calzones. Ah. Calzones arriba y calzones abajo. No te creas. Sí, en serio. No, pero bien, todo. Vaya, vamos a la pátina de la gente aquí con camina, con los dos pies. ¿Falta para el turicentro? Sí, un poco, pues. Gracias, madre. Sí, gracias. Gracias. Bueno, nos quedamos por ahí, entonces. Pero que lo comparto. Mira, a casa, vos. Falta, me dice, si falta. Si, con patas, este mal. No vayan a decir, el carro le hace así. No, es esto, ve. Que suena. Ya le compramos para que haga el teléfono ahí. No, el hijo viene preguntando porque ya la señora le está diciendo algo. Iba a estar lleno, quizás. Ajá, bien. Como ya es vacación, pues la gente ahorita ya empieza a salir. Bueno, vámonle a pausa. ¿Ya viene gente? ¿Turicentro a mirar? Ajá. Mira, la entrada, ya caímos en mira, pero. ¿Cómo entra? ¿Y cómo entra? ¿Turicentro de América? Está lleno, vos. Ajá. Está lleno, yo creo. Sí, de veras, mira. No, pero si el carro marido viene aquí. Vémonos. ¡Es tu hogar! ¡Es tu hogar! Y se podrá grabar adentro. El carro marido viene acá. Se lo dije, se lo dije. No, el que le pasó, no pasó. Lástima que no me puedo vayar yo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No se dañó, va? Ajá. ¿No se dañó? Sí. ¿Y aquí qué onda? No sé. No sé dónde. Ahí tal vez te preguntaron, no sé. ¿A dónde se paga? A ver. Dime que van a ir grande. ¿No se paga o quizás? Pausa y volvemos. ¡Vamos! Bueno, pues, hemos llegado. Acá, señores, al Turicentro de las Américas. Creo que esto es en... Bueno, aquí por La Bermuda, ¿verdad? Hay carreteras de Xochitoto. Hoy venimos más abajo todavía. De la vez pasada nos quedamos ahí en Perulapilla. Y hoy venimos que íbamos para Xochitoto, pero ni modo. Bueno, y aquí nos vamos a quedar bañándonos un rato, señores. Aquí en lo que son las piscinas de Turicentro de las Américas. Quédense con nosotros y a ver cómo nos va en este turacán. Bueno, pues, la verdad, está un lugar súper, súper bonito. Hay bastantes árboles alrededor. Se siente fresco. Por ejemplo, yo no me puedo bañar porque... Pues, fui a una consulta y a la continuación de unos exámenes y, pues, me dijeron que por cierto tiempo no me podía bañar en las piscinas ni... O sea, en lugares así, pues. Entonces, por ese motivo solo vamos a estar acá viendo. Pero los hipotes andan con todos los poderes. Ahí les voy a acercar para que vean. Allá están Charlie, Charlie, Cristian, Leonardo, La Pati y Elizabeth. Todos andan allá felices disfrutando. Hay un bonito lugar, señores, que ustedes pueden visitar hoy en estas vacaciones. Y cómodos, señores. ¿Barato el precio? Dos dólares de entrada por persona. Dos dólares. Ya sea niño, adulto. Excelente. A cada rato ponemos pausa por la música, señores. Bueno, nosotros nos vamos, señores. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Un lugar muy bonito aquí en el Turicentro de las Américas. Carretera Suchitoto, señoras y señores. Cerquita, cerquita de lo que es el... La Bermuda, así conocido es el lugar. Como la Bermuda, eh... Como le digo, buen parqueo. El costo de la entrada por persona de dos dólares. Le alquilan la hamaca a un dólar. Un dolarito está bueno. Con la frescura de estos árboles. Y la mesita también se la prestan todo el día por dos dólares, señoras y señores. Buenísimo. También creo que puedes tener tus hamacas, tus mesas para alquilar. Ajá, súper bonito y cómodo todo. Excelente. Excelente. Qué bueno. Ya nos vamos, señores. Ya disfrutamos un rato. Así que, así cortito, pero picoso, señoras y señores. Buena onda. Y nos vemos. Hasta un nuevo video. Acá en el canal de Guanacoyí. Ya se nos ayudó a dar papá. Ya se nos ayudó a dar papá. ¡Todo el mes! Ahora nos esperamos. Ya se nos ayudó a dar papá.